De bajada, has visto que ha subido muy bien, de bajada lo ha tocado, pero el listón se ha aguantado, no hay ningún problema. Pues Angelika Zidorova supera los 4.55. Mira, lo que os decíamos, vamos al triple. Benjamín con Paure, el francés, uno de los nombres importantes, ese es Alexei Fyodorov. Este es su primer salto en la final, el de Alexei Fyodorov, que se ha ido hasta los 17.04. 19.04, por encima de los 17 metros, no se puede empezar mejor. Era el primer salto de la final, Alexei Fyodorov era el encargado de abrir las hostilidades, y lo ha hecho con un salto de 17.04. Un salto ya para empezar de más de 17 metros. Vemos que ha llegado en forma, esta aleta venía con 17.07, aunque tiene 17.19, pero está en forma. Vamos a ver a Benjamín Campoare, Campoare. Este es el francés, Campoare, que ha volado en su primer salto, hasta ahí, 17.46, marca europea del año, para Benjamín Campoare, que acaba de poner muy, 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 muy cara la final. Impresionante salto, 17.46. Mejorando 15 centímetros su marca personal. Benjamín Campoare. Y eso que veis es su reacción, cuando le han dado la medición de este salto, esos 17.46, y de tranquilidad se compite ahora, Alberto, cuando en la primera has hecho esto, 17.46. No le asegura nada, 17.46 es un grandísimo registro, pero hay mucha gente y muy buena en esta final, entre ellos el que salta ahora. Como Lyukman Adams, el líder en el ranking europeo del año, este ruso de padre nigeriano y madre rusa, campeón de pista cubierta este invierno en el Mundial de Sopot. Y también se ha ido más allá de los 17 metros, en su primer salto en esta final, 17.09 para él. Que le coloca ese salto en segunda posición, por detrás de los 17.46, de Benjamín Campoare, Alexei Fyodorov, al que hemos visto ya saltar, 17.04 está, tercero. De momento en esta final del triple A, al fondo veis a Pablo Torrijos, que os repetimos, ha saltado 16.19. Angelika Zidorova.